Misericordia Misericordia Para que reine la paz Para que reine la paz en estos tiempos Y todo la misericordia Dado por misericordia Soy coltado de misericordia Para que reine la paz Para que reine la paz en estos tiempos Y todo la misericordia Dado por misericordia Soy coltado de misericordia Para que reine la paz Para que reine la paz en estos tiempos Misericordia 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 Gracias por ver el video.